Muy buenas gente, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Don't Estarbe. Bueno, estamos aquí en el día 15, como veis aquí ya hemos conseguido avanzar los primeros días sin el menor problema. Y joder, que putadilla que ya hemos empezado lloviendo, porque la verdad que lo odio. Pero bueno, para este episodio lo que tengo pensado es terminar de recoger todo el carbón que hay por aquí. Vamos a hacer más estructuras de este tipo, pues bueno, para asegurarnos lo que viene siendo el invierno. Y a recoger un poquito de miel, aunque bueno, de momento todavía no está. Mira, esto de aquí lo vamos a recoger. Vale, y más que nada prepararnos para el invierno, porque sabéis que a partir del día 20 ya empezamos a estar un poquito jodidetes, la verdad. Entonces nada, espero que se esté grabando todo bien, que se grabe fluido, que el sonido esté perfecto. Y el gorrito ese no sé si me ayudará con la lluvia, la verdad. No tengo ni idea. Y nada, me voy a hacer un hacha que no tengo ninguna. Como veis de miel, vamos bastante bien, pero bueno, sabéis que el invierno no sé exactamente cuánto dura, pero se hace bastante largo, la verdad. También estaría bien tener algunas telas de araña, aunque creo que las arañas siguen estando en invierno. Y quizás un poquito de ropa de invierno, aunque no me la suelo hacer, si te digo la verdad, la ropa de invierno. Ahí está, perfecto. También me gustaría hacerme por esta zona de aquí una hoguera permanente, más que nada para poder poner trampas de conejos y demás. Y si me da un ataque de estos de frío, pues tener cerquita una de esas. Así pues no tenemos que ir corriendo hasta la base recibiendo daño por segundo, ¿sabes? El pollo este, tú, ¿cómo se acerca tanto, macho? ¿Cómo se atreve? Bueno, con este carbón vamos a tener para todo el juego. También lo quiero por el combustible. Y también podemos cogerlo tranquilamente, porque al romper estos árboles de carbón no provocamos al... No me sale nunca el nombre, macho. Al boss este que viene, cuando matamos a 30 criaturas. No, perdona, los Enz. Se me va la pinza. Si es que cuando petamos los árboles, sí que provocamos al Enz. Voy a coger esta madera. De esta manera estaríamos provocándole, ¿eh? No va a salir porque, bueno, tenemos que cortar unos cuantos árboles seguidos para provocar un Enz. Pero con el carbón este podemos cortar tranquilamente, que nunca va a venir. A ese cerdo le voy a dar un poquito de verdura. Pero bueno, quiero partir el hacha. Bueno, partir el hacha es que tendría que coger un montón de estos, ¿eh? Pero yo te digo que no sé cuántos me deja stackear esto. Me va a llegar al tope. No sé si serán 40. Mierda, tío. Tendría que haber aprovechado el día. Sí. Nada, pues esto para el combustible de esta noche. Y tendría que haber aprovechado el día para... Haberles dado un poquito de verduras a los cerdos y que me devuelvan mierda. Y así, pues, nos podríamos hacer más granjitas de estas. También podemos ir a por News, ¿eh? Aprovechando que todavía está el invierno. Voy a coger al Chester, que siempre se me olvida. Y que me siga. Esta ya está a tope, como veis aquí. No sé si de noche... Sí. Como veis aquí, sí que te siguen. Pero bueno, ha salido bien en esta ocasión. Así que ya tenemos aquí 18 de miel, más lo que tenemos en el cofre. Que si no recuerdo mal, tenemos un poquito. Voy a recoger ahora esta. A ver si no sale bien. Mierda, tío. Me he quedado empanado ahí, ¿eh? Perdonadme. Ay, aquí tenemos que poner carne de monstruo, coño. Se me acumula el trabajo. Vale. Vamos al cofre. Lo importante es no quedar separado. Carne de monstruo ya no tenemos. Pero bueno, vamos a echar aquí esto y la miel. Y ahí tenemos de todo, ¿eh? También vamos a echar esto. Algo que esto... La verdad, no sé para qué cojones lo voy a usar. Pero vamos a ir echando más miel. Y me gustaría hacerme un frigorífico, macho. Pues no, no lo vamos a poder hacer, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Venga, vamos a poner aquí una de estas. Y esta todavía no está, ¿no? Vale. Como es más rápida esa, pues va un poquito mejor. Vale, 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 vale. Venga, vamos a terminar de plantar esto. No es que sea algo muy necesario, la verdad. Pero es que queda muy guapo. Para que no lo vamos a engañar. Y si, bueno, eso lo voy a joder ahora. Vamos a ir poniendo unos límites a la base. Y nada, por el momento lo vamos a dejar así que no quiero perder mucho tiempo con eso. Y además se hace de no... Sí, joder, casi no me da tiempo, macho. Vamos a echar también esto. Vamos a echar un poquito más. Vamos a cocinar, pues... Esto se puede cocinar directamente y me parece que funciona bien, ¿eh? Perfecto. Así tenemos estas dos carnes de monstruo que las vamos a poner aquí. Además se iban a poner malas, así que perfecto. Más cosas que tengamos que hacer. Esta la vamos a cocinar. Deberíamos conseguir carne de la buena, la verdad. Y también tenemos que ir a por esta parte, que es donde estaban los niños, a por más mierda para hacer más granjas de estas. Pero es que la verdad que son cosas que en invierno no se requieren mucho. Y esto sí que nos ayuda en invierno. Bueno, ¿qué podemos descubrir aquí? La mochila, pero ya la tengo. Vale, ¿qué me pide esto? Cuerdas. Vamos a hacernos tres. Ponemos otra aquí. Voy a ver si consigo más carne de monstruo. ¿Y qué me haría falta por otra más? Nada, simplemente tres de estas a lo mejor ya puedo hacer. Ah, no. Vale, pues nada. Vamos a recoger hierbas. De paso recogemos mierda. Y nada, lo que nos encontramos por el camino. Tenemos todo el día y quedan varios días para que venga el invierno. Bueno, de todas maneras, hay que estar al loro. En este juego siempre, macho, en cualquier momento se puede torcer la cosa bastante. Voy a recoger todo lo que me encuentre. Ya sabéis que toda comida, toda ayuda que podamos recolectar es poca. Vale, aquí tenemos más todavía. Genial. Y fijaos, ¿eh? Que paraíso de la hierba. Podría tenerla cerca de casa, pero es que tampoco está mal tenerla aquí. Porque aquí, bueno, siempre puedes poner unas trampas de conejo. Aparte puedes poner... Me viene bienvenida para el tema de los news. ¿Y dónde estaban? Estaban por aquí abajo, si no recuerdo mal. Bueno, también podría haber cogido eso, pero... Vale, necesitábamos simplemente dos más, pero... Si puedo coger para construir dos. Y ya digamos que tendríamos todas las que vamos a necesitar en invierno. Vale, también me podría haber hecho una cuchilla a afeitar, la verdad. Para pelarles un poquito. Aunque creo que eso hay que hacerlo de noche. No, no me acuerdo muy bien. Puede que sí. Que hay que hacerlo de noche. Vale, está lleno. De conejos y de news y... Flipas, esta zona está guapa, la verdad. También tenemos por aquí más pipitas, así que las recojo todas. Esa ya... Ah, bueno, sí. Vamos a ir para allá, porque de paso mato unas arañitas, pillo telas de araña. Quizás consiga carne de monstruo. Ahí está, perfecto. Justo lo que quería, un poquito de cada. Se va a hacer de noche. Sí, me puedo hacer una antorchilla, que no me va a venir mal tenerla ahí. De paso además, cogemos más hierba, más mierda. Que es exactamente lo que necesitamos ahora. Vale, tenemos esta de aquí, por aquí más. De booty. Y nada, voy a ir pillando todo lo que me encuentre. Joder, qué bien, tío. Más mierda. Ya tenemos diez. No sé exactamente qué es lo que requiere esto. Seis. Pues mira, con esto tenemos para doce. Así que genial. De estos me quiero llevar más para base, la verdad. Pero bueno, de momento, fijaos en toda la hierba que tenemos por aquí. Es que es una maravilla. Nah, pero ahora mismo no la voy a coger, que se va a hacer de noche en breve. A ver dónde estamos tú que me pierdo. Ah, coño, que joder, hay que darse todo el pirulo. Voy a aprovechar para recoger. Ahí tengo un poco de podredumbre, que no me vendría mal recogerla porque es igualmente fertilizante. No sirve para hacer las granjas, pero sí nos sirve para fertilizar las cosillas. Vale. Un poquito de comida. Más pipas por aquí. Voy un poquito haciendo eso, si eso... Espero llegar a tiempo. Qué raro se ve, macho. Se ve aquí como un marco raro alrededor de todo esto. Que antes no estaba, tío. Cuando yo jugaba... La última vez que jugué no estaba. O juraría que no estaba. No exactamente por qué. Tengo una carne de monstruo que le vamos a poner ya del tirón. Vale. No es aquí. Vamos a hacer esto. Lo primero. Esta es la buena, ¿no? Sí. Ponemos una pipita ahí. Creo que podemos hacer otra además. Sí. Ahí. Perfecto. Ponemos otra pipita. Esta ya está. Ponemos otra pipita. Y ahora nos quedan las estas. Que necesito hacerme tres, pero me van a faltar porque gasto un montón, tío. Vamos a hacer una. Pero nos falta otra. A ver si... No, con esto no nos va a llegar. Y esto ahí. Una carne de monstruo. Me encantaría tenerlo para ponerlo ahí. Vale, vale. ¿Qué tenemos aquí? Oh, es verdad. No me acordaba, macho. Qué maravilla. Pues nada, una más de estas. Vamos a poner... Ahí está. Genial. Pues nada, estamos a tope, ¿eh? Estamos a tope. Fijaos en nuestra basecita, que ya tiene un aspecto más que razonable, ¿eh? La verdad que sí, muy buen aspecto. Mirad qué rápido salen, tío. Plantamos otro. Esta ya está plantada, ¿no? Voy a guardar estas pipas aquí, que se acumulen. Este maíz también. Podredumbre. Hay alguna sin fertilizar aquí. No, estas cuatro han crecido, si no recuerdo mal. Tengo que traerme más. Y esto lo voy a quitar de aquí también. No sé por qué me lo he quitado la primera, la verdad. Espera. Esa hace noche, tú. Cuidado. Ahí está. Vamos a cocinar unas de estas. Oh, estamos muertos de hambre, macho. Pues nada, todas. Eso es, además así recuperamos gran parte de la vida que nos faltaba. Y una más. Y nada, esperamos un poquito para que comemos la que queda. Y listo. Vale, esto está. Tenemos muchas ahora, pero bueno, así ya no tenemos que hacer más en todo el juego. Aquí me voy a poner una granja de estas, para completarlo ya. No tengo, ¿no? Para el suficiente, ¿qué me hace falta? Ah, coño, seis mierdas, claro. Y alguna cosilla más. Podríamos trasplantarnos alguna de estas cosillas por aquí. La verdad. Vale, que crezca. Y cazamariposas no tenemos, ¿no? No. Vale, esto lo pongo aquí. Ya tenemos ahí diez. Vamos a aguantar el invierno bien, yo creo. Con todo lo que tenemos, no debería haber mucho problema. Aquí quedan arañas. Aquí quedaba una de arañas. Hay alguna zona con muchas arañas. Por ahí hay unas pocas. Y también podríamos aprovechar para explorar. Todo esto está visto. Bueno, aquí falta un trozo que... Pero bueno, ya la próxima vez que vayamos a por mierda lo miro. Y esto nos falta. Así que sí, vamos a mirar un poquito que hay por aquí. Y de paso, pues, lo que nos encontremos que pueda ser útil, nada. Lo cogemos y así aprovechamos el viaje. Un segundito. ¡Oh, qué bien! Un poquito de tera de araña. Nivel 2 además, así que saldrán bastantes. Tengo que tener cuidado. No voy a nadar. Eso, que se guían con el cerdo. Me enfrentaba a la más putada. Vale. Mierda, otra vez me enfrentaba a la que pega, tío. No, esto pillalo. Y esto también pillalo. Que si no, nos lo roban los putos cerdos, ya sabéis. Voy a dejar que se enfrenten aquí un poquito. Los damos ahí bien de hostias. Al cerdo me apetece darle, si te digo la verdad, para coger un poquito de carne. Vale, ahí no queda nada. Y aquí quedan algunos que me lo voy a llevar para el cerdo. ¿Habéis visto cómo lo ha esquivado, macho? A la añita. Cerdo, ¿dónde estás? Ah, está ahí, mírale. Están ahí empanados con Chester, pero nada, dejo que se empanan hoy en. Perfecto. Genial, ¿eh? Genial. Aquí tenemos un montón de estos que voy a cogerlos, aunque ya siempre lo digo, no le saco ningún partido. Las setas no sirven para cocinar, que creo que sí. Me voy a llevar otra, voy a matar un par de cerdos, y así ya tengo para cocinar bastantes cosas. Miro el mapa. Vale. Voy a terminar de petar unas arañitas, aunque ya tengo seis, ¿eh? Estas, genial. Oh, ha salido... Voy a dejar a Chester, hijas de puta. Uh, fijaos, ¿eh? Fijaos en la que ha salido ahí. A lo mejor no tocar mucho la polla en este caso. Unas telas de araña. Pero no merece mucho, ¿eh? Aquí viene una por mi cría, aquí viene una por el cerdo, tú. Voy a coger esto, no lo vayamos a tener. Mira cómo se han bajado el cerdo, ¿eh? No, pero mucho dolor, ¿eh? Las cuatro de las tochas, que va, que va. Más adelante a lo mejor nos llevamos unos pocos cerdos y lo podemos ver. Pero ahora mismo no me voy a enfrentar a las cuatro arañas esas porque ni de coña, o sea... Es que no. Vale, recogemos un poquito de esto. Ya va a atardecer. No hemos explorado mucho, que se diga. Voy a ver si por aquí veo algo antes de irme. Pero ha sido productivo, ¿eh? Porque tenemos siete de estas. Hemos cogido comida, hemos cogido para cocinar. Así que bien, ¿eh? Tampoco es que hayamos desaprovechado el día, que se diga. Todo esto, macho. Juego, fíjate lo que hay por aquí, ¿eh? La carne de monstruo hemos pillado, que nos viene bien, justo ahora. Una más. Otra más. Hemos pillado para recuperar vida, hacer ungüentos, en fin, cositas que nos van a venir bastante bien. Juego de llave, chaval. Ahora sí que nos van a venir bien los secaderos, eso sé. Bueno, hasta qué cojones, tío. Mira, se me ha roto justo el arma, tío. Pues nada, nos vamos. Es una señal del destino. De que ya hemos cogido bastantes cosas. Me jode porque me ha dado un meco, la verdad. Y nada, una arma siempre tenemos que tener una. Oh, mierda. Ahí está. Perfecto. Estas creo que cocinadas son las que te suben la cordura. Pero es que no estoy seguro, macho. Y no es algo como para jugárselo. También podríamos hacer un par de descubrimientos y nos subiría bastante porque empieza a bajar bastante. Me quiero instalar el mod, tío, que te dice lo que hace la comida. Me parece súper básico. Vale, si continuamos el camino, llegamos hasta la base. Como jugando días diferentes, macho se me da la pinza y me siento súper desorientado. Vale, vamos a recoger esta de aquí. Y a poner todas estas. Eso es, perfecto. Esta la ponemos aquí mismo. Vamos a cocinar un poquito. Ponemos una de estas. Ponemos una de estas. Ah, creo que nos falta carne buena, tío. Aunque no estoy seguro, eh. Si nos falta carne buena para cocinar, es que no hay, creo que no hay receta. Ah, me he comido petalos chungos, joder. Empiezo a ver mierda, eh. Me voy a hacer unos caramelos. Qué cojones. Para eso está esto. También estaría bien hacerse otra de estas, eh. Que necesitaríamos una de estas. Mierda, 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 tío. Se me va la olla. Uf. Nos iba de una hostia ya, eh. Ya me invito. Se me va la olla mucho, tío. A ver si se ve los caramelos, tío. Porque estoy muy loco, eh. Vale, vamos a recoger esto. Mierda, tío. Es que no tengo absolutamente nada de sitio. Nada tampoco, tío. A ver, los caramelos. Cometelos. Haz otros cuatro rápido. Es que odio, odio tener la cordura baja, tío. Porque es que es problemático el tema. Vale, esto también lo guardamos. Eh, el siguiente paso. Cocinamos estas dos mierdas. Nos las comemos. Esto lo guardamos ahí. Hago más así. Nada. Vale. Voy a curar un poco. Ahí está. ¿Esto para qué cojones lo he hecho? Que no me acuerdo, tío. Mira, esto también. Esto lo plantamos. Ahí he plantado algo. No. Pues plantamos ahí y ahí. Así ahora ya salen las tres a la vez. Nos comemos esto. Ahí va. Tenemos telas de araña para pasar el invierno con cositas. Esto también lo guardamos ahí. Esto para que en cuanto se seque en estas las metamos. Me voy a hacer otro... No creo que tenga... A ver. Me quiero hacer otro cofre. Mierda, me ha quedado una puta madera. Este mismo. Corta estos dos que están aquí tofeos. Pillamos estas tres cosillas. Esto lo plantamos ahí. Nos hacemos el tercero de estos. Hacemos otro cofre. Ahí, por ejemplo. Ahí ya vamos a meter todos los utensilios de este tipo. Y la comida la dejamos ahí. Vale. Y ahora aquí ya empezamos a echar esto. Esto me lo tengo que comer rápido. La carne de monstruo. Que no la puedo dejar en el suelo que si no se la comen. Y esto lo vamos a echar ahí. Y nada, lo vamos a dejar aquí por este capítulo. Hemos hecho bastantes cosas. Como veis la base ha crecido bastante. Y nada, espero que os haya gustado. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.